Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, dulce amor, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, dulce amor, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. El quererte olvidar.